El consejo ATEM Mini de hoy es realmente un mini consejo. Este se trata simplemente de obtener el color correcto para mostrar en tu ATEM cuando hayas conectado a una Mac o posiblemente a una PC. Definitivamente se aplica a Mac y podría aplicarse también a PC. Lo siento, en realidad no lo sé. El problema es el perfil de color. Se seleccionará el perfil de color incorrecto de forma predeterminada cuando conectes tu Mac a tu ATEM. Y a menos que ingreses y elijas manualmente el correcto, la imagen de la pantalla no se verá del todo bien. Para ser honesto, la mayoría no se dará cuenta y si simplemente estás haciendo cosas como presentar diapositivas, como en certeza no se verá. Sin embargo, si estás usando el ATEM para cosas como demostraciones de software, especialmente aplicaciones que tienen una interfaz de usuario muy oscura como Lightroom o Final Cut Pro, entonces definitivamente verás que los grises oscuros se vuelven demasiado oscuros, demasiado crujientes y en realidad no podrás ver todos los detalles en la pantalla. Echemos un vistazo. Actualmente estoy en modo duplicar pantalla. Aquí está mi Mac y aquí está la pantalla BMD y verás que está reflejada. Cuando miro las opciones de color, solo hay una opción aquí. BMD a HDMI. Pensarías, bueno, debería ser la correcta, ¿verdad? Pero no. Si bajo aquí y anulo la selección de mostrar perfiles solo para esta pantalla, verás muchas otras opciones y la que deseas está aquí abajo. La muy convenientemente llamada SIMT RP431-2-2007-CIP3. Solo recuerda que comienza con SIMT y termina con P3 y la encontrarás cada vez. Tan pronto como selecciones eso, verás que la gama en la pantalla cambia. Vamos a ir y venir de nuevo. Esto está el predeterminado y ahí está el correcto. Ahora veamos esto con una aplicación en el fondo. Primero cambiaré a Lightroom y volveré a encender mis pantallas a color. Escondemos a este tipo y aquí vamos. ¿Esto es correcto? Esto no lo es. ¿Esto es correcto? Esto no lo es. Echemos un vistazo a Final Cut también. La misma idea. ¿Esto no es correcto? Esto sí lo es. ¿Incorrecto? ¿Correcto? Es un cambio sutil, pero marca la diferencia. Y si estás haciendo una demostración de software con una aplicación que tiene una interfaz de usuario oscura, realmente apreciarás el cambio. Entonces, ese es el perfil de color correcto para elegir cuando estás ejecutando tu Mac en tu ATEM. Ahora, este mismo perfil de color o algo similar podría estar en la PC. Yo diría, si no te parece bien, simplemente busca una opción de perfiles de color. Y si no encuentras el SIMT exactamente igual, simplemente prueba con otros y ve si hay uno que se vea mejor para tu PC. Como siempre, gracias por mirar, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo consejo.